¿Límite de uso en TikTok? TikTok acaba de denunciar que en las próximas semanas todas las cuentas de usuarios menores de 18 años tendrán automáticamente un límite de 60 minutos diarios de consumo de pantalla tras consultar investigaciones académicas actuales y a los expertos del Digital Wellness Lab del Boston Children's Hospital a la hora de escoger este límite. Pero a ver, no es que a los 60 minutos te corten y es que a los menores de 18 años se les pedirá que introduzcan un código de acceso para seguir visualizando contenido lo que, según dicen desde la plataforma, les obligará a tomar una decisión activa para prolongar ese tiempo. Y por si esto no fuera suficiente, se van a añadir tres nuevas funcionalidades a la utilidad de TikTok sincronización familiar para ayudar a los padres. Límites diarios de tiempo de pantalla personalizados. Los padres podrán personalizar el límite diario de tiempo frente a la pantalla de sus hijos adolescentes incluyendo la selección de diferentes límites en función del día de la semana para los fines. Panel de tiempo de pantalla mostrará el número de veces que se abrió TikTok y un desglose del tiempo total pasado durante el día y la noche. Y silenciar las notificaciones, un nuevo ajuste que permite a los padres establecer un horario para silenciar las notificaciones de sus hijos adolescentes y que se concentren haciendo los deberes. ¿Y tú? ¿Usas TikTok más de una hora al día? ¡Gracias! ¡Gracias!